hola amigos como están hoy les traigo un vídeo de cómo sacar screenshot nuestra xp proton neon pro go para android viejo más o menos con lo que tienen este menú de motorola y eso lo que vamos a hacer primero es irnos a la configuración nos vamos a ir a esta sección que dice screenshot y ahí dice si lo queremos guardar en una usb o en la monitor que dicen cuántos minutos tiene que tardar para sacar la captura yo en el segundo caso le voy a poner que es 15 como viene y acá dice que show the button in the stove se lo activa y acá que sale el botón y acá pueden sacar la captura mediante ese botón y si ustedes dicen no es que mis botones mi pantalla está rota no le puedo dar al botón porque obviamente no funciona bueno vas a apretar mantener apretado el botón de encendido y botón de volumen juntos bien y dicen pero mis botones están rotos cómo puedo hacer y acá le ponen en show button start ahí aparecerá un loguito de una camarita saca la captura y ya si tus botones están rotos no hay problema tienes esa función esa función que te ofrece android así que gracias por ver este vídeo bueno buenas noches buenos días o buenas tardes no sé cómo está en su país pero sí a mí en países de noches son las y bueno bueno eso está todo está fácil sacar capturas gracias por ver el vídeo chau 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 chau